Punto por punto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Este viernes 15 de octubre del 2021 los dejo con el resumen informativo. Comenzamos. No hay condiciones para el regreso a clases presenciales este lunes. No todas las escuelas están en condiciones físicas para poder reanudar las clases al 100% y otras todavía están en el proceso de seguir acopiándose de los materiales de limpieza y de desinfección. Hackean presuntamente la cuenta de WhatsApp al gobernador Cuauhtémoc Blanco, según que para extorsionarlo, ¿será? Se dicen satisfechos colectivos de búsqueda de desaparecidos. A Dios todo ha sido muy favorable, incluso ayer fue el primer hallazgo positivo y pues todo, todo va marchando bien. Amenazan vecinos del lienzo del charro en Cuernavaca con hacer justicia por su propia mano. La bomba que se encuentra y que nos abastece a nosotros como colonia y a varias de esta zona se le están robando el cableado que es el que suministra de luz dicha bomba. La colonia también está decidida a hacer justicia por su mano debido a que no hemos recibido este apoyo. Reclama diputados aspirante el Instituto de la Mujer Piso Parejo. Bueno, hasta el momento pues no tenemos algún correo, algún aviso en donde nos digan el estatus del proceso. Sin embargo, sabemos el estatus en el que se quedó desde la legislatura anterior. Para más información los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube PuntoPor.TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Toman vecinos de Chiverías, el Ayuntamiento de Zacatepec por falta de agua. No es posible que ya vamos para un mes y no tenemos agua. Puede generar un problema de salud pública. Entonces, eso es lo único que estamos exigiendo, ¿no? Nuestro derecho. Alcalde electo de Mazatepec denunciará a quienes no dieron mantenimiento a relleno sanitario. Hay mucha basura colocada todavía en esa montaña de basura que hicieron, que no se ha compactado, no se le ha echado la tierra correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema pendiente y lo vamos a revisar de manera, pero muy, muy detallada. Se pone energético el alcalde de Yautepec por uso de plásticos. Y bueno, creemos y consideramos que el mismo mexicano, hablando de nuestro país, pues está perjudicando. Así es que tenemos que tomar políticas serias, políticas estrictas para bajar este índice de contaminación. Se pone de tapete la Canaco ante la minera de Temisco. Nosotros como Cámara de Comercio apostamos para tener un estado en el cual las inversiones puedan ser fructíferas, en donde podamos crecer en nuestra economía. Sorpresivo desalojo de Hospital Veterinario de Cuernavaca. Esos son temas legales, son temas legales ajenos al hospital, ajenos totalmente a la atención médica, al servicio que se ha brindado. Esto es algo de tema personal entre propietarios. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima.